Tuve una experiencia muy fuerte, que ya la conté acá con tu abuela, la conté en otros lados también. Pero es linda. Pero es muy fuerte para este momento, para mí, de mayor reserva. Pero básicamente mi madre... Vamos a contarla. No, no, mi madre antes de irse, mi mamá tuvo muchos años cáncer, haciendo todos los tratamientos y demás, pero el último momento donde empezó a entrar en coma, salir de coma y eso, vos llegabas a la terapia intensiva y mi vieja estaba así, con su mano así. Mi vieja ya no hablaba, tracheotomía y qué sé yo, y yo le preguntaba. Y podía comunicarme con ella sin hablar y la escuchaba. Y entonces me decía que ella estaba agarrada a su ángel, que era una mujer muy blanca, muy alta, como de 50 años, que se llamaba Amor. Y yo dije, bueno, mi vieja está medicada, no sé qué, pipipi, pero todo el tiempo pasaba y volvía a pasar. Le traje, me acuerdo, un cuadrito de una sobrina que le había hecho un ángel y eso. Y mi vieja me dijo, no, eso no es. Eso no. No te estoy hablando. No me encanta. Estamos hablando de eso. Entró, salió de coma, entró, salió de coma. La cuento muy rápido, para no emocionarme tampoco. Mi vieja, al último tiempo, su último año de tratamiento, decidió abandonar toda la medicina convencional y solo hacía Reiki y algunas terapias alternativas. Obviamente, cuando mi madre quedó en terapia intensiva, llamé a la persona de Reiki y me dijo, tenés que aprender que esto es así, hay que soltar y no sé qué. Y yo me recontra enojé. Le digo, mi vieja dejó quimioterapia, rayos, por confiar. Claro. Bueno, nada. Pero, al final, le dije a mi madre si quería que le traiga alguien de Reiki. Y me dijo que sí. Esto fue un lunes. Mi madre, el miércoles a la noche, entra en coma otra vez, pero me dicen, ya está, despedite. Pasó todo el jueves, pasó todo el viernes. Yo había quedado que el sábado iba una persona de Reiki y así fue. Que la persona de Reiki entró a terapia intensiva y me dijo, yo no puedo hacer nada. Y mi mamá, que estaba postrada desde hace muchos días ahí, fue a poner las manos en sus piernas y mi mamá empezó a mover las piernas, tocarle las manos y que mueva las manos, que abra los ojos y eso. Y ahí fue. Que le dije, agarrate fuerte a tu ángel y partió. ¿Cómo no creer en los ángeles, Juana? ¿Cómo no creer en los ángeles? Y las vueltas de la vida hacen que eso te... Y nunca te cruzaste con ese ángel. No sé si con ese, pero entendí un montón de cosas. Que uno tiene que estar más conectado. Cuando mi mamá muere, que fue un 15 de junio, tiramos las cenizas en el mar donde ella quería. Y mi papá, noche buena, me dijo, quiero pasarla ahí donde tiramos las cenizas en el mar. Bueno, vamos con él. Con un amigo, Pablo Taliani, también actor, compañero de los 10 años. Preparo la cena, lo acompaño a hacer un negocio y cuando vengo caminando por el mar, un rosario me cae a los pies. Este, rosario. ¡Wow! Y entonces, decís, no sé qué, qué sé yo. Pasaron muchos años, 17 años. Tengo un accidente en una gamba, filmando una serie, no sé qué. Me recomiendan hacer reiki. Cosa que yo lo tenía anulado, porque fue despedir a mi madre. Con eso. La señora, hermosa, me dijo, vamos a hacer la sesión, pero tengo un mensaje para vos. Decime. No sabía nada de esta señora. Me dijo, tu mamá hizo mucho esfuerzo para que ese rosario llegue a tus pies. Me está jodiendo. Pero esa mujer estaba acá y el rosario se encontró en otro lugar. Yo lo encontré en un otro lugar. Caminar, vino del mar. Pero esas cosas que vos decís, bueno, nada, ahí estamos. Estamos acompañados. ¿Y hace cuánto lo del rosario que tenés puesto ya? Y fue cuando murió mi madre, hace 18 o hace 19 años. ¿Y todos los días de tu vida llevar? Lo guardé. No, no lo usaba. Lo usé hace dos años cuando me dijo esta señora, che, eso es tal cosa. Y no sabía nada de esta historia. Y hace dos años que lo usás todos los días de tu vida. Sí, o lo llevo. Sí, tipo. Pero sí, sí. Su mamá. Yo la perdí a mi vieja también por un cáncer, maldito, hace 18, 19 años ya. Y pocos años después, viajando por España, me agarró una cosa, viste, saliendo de Gijón, que es como Mar del Plata, viste, está en el norte de España. Tenía que ir para Barcelona y pasar una noche en Zaragoza. No sé por qué, nos recomendaron un lugar asturiano, porque es Asturias ahí, para comer a una hora fuera de Gijón. Y la llamo a mi abuela que estaba en Necochea, mi abuela chola, que aún vivía. Mi vieja ya se había ido. Y le digo, abuela, no sé por qué estoy pensando en Gijón y en este lugar. Y pensé en tus padres, mis bisabuelos, que eran por acá, eran de apellido Oña, Ojeda, esos apellidos así, bien de Castilla la Vieja y Nueva León, qué sé yo. Sí, eran de un pueblito llamado Oña. Bueno, bueno, ve su abuela, qué sé yo, seguimos viaje. Y el manager que manejaba la combi, la traffic, se empieza a reír, dice, me perdí. En vez de ir diagonal, tipo desde Asturias a Zaragoza, empieza a perderse por el País Vasco. ¿Viste? Sí, bueno, no pasa nada, no había apuro, qué sé yo, vemos, bueno. Hermosa. Estación de, buscamos. Ah, encontré por dónde ir. Y vemos un cartel que decía, a Zaragoza había Oña. El apellido de mis bisabuelas. Tenía que ser así. Es como los ancestros que te dicen, venga, pará, por acá, es por allá. Bueno, mi madre decía eso, creer o reventar así a todo el tiempo. Sí, sí, sí. Es increíble, ¿no? O sea, a partir de ahí yo también era bastante escéptico, además fui criado, como mencionaba, por una madre atea que, viste, se volvió contra todo, pero muy espiritual, muy conectada con la música y con el arte, pero ahí empecé a creer mucho en la energía de los que se van, que están ahí. Qué fuerte, sí, sí, están, marcan, marcan como caminitos, señales, qué fuerte.